Otra vez el otoño, otra vez la estación, que te destroza aún el corazón. Huyen lejos de aquí, huye volando, ya va avanzando el sol hacia los montes, y sube, 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 y descansa, descansa, en cada nube. Oh, qué marchito estalla el mundo, el viento va dañando su canción, en cuerdas fatigadas, de tan tensa. La esperanza voló, vuela tras ella el viento, con un nostálgico lamento. Otra vez el otoño, otra vez la estación, que despedaza aún tu corazón. Huyen lejos de aquí, huye volando, fruto del árbol. Tú tiemblas, di tal vez vas a caer, di qué secreto te contó la noche. ¿Por qué ni una pálidez mortal, mancilla tu encendida mejilla? Tú callas, no respondes, quien habla todavía. Otra vez el otoño, otra vez la estación, que te destroza aún el corazón. Huye lejos de aquí, huye volando.